Fiesta de la Cerveza en Vase María y Canal 9 Litoral llegó hasta este lugar. Puestos cerveceros, por supuesto, marco de público. Y en este momento, la contra, desde Santa Fe hasta aquí, sobre el escenario. ¿Están disfrutando de la Fiesta de la Cerveza? Sí. ¿No tomaron algo? Todavía no, algo que trajimos nosotros, pero no vamos a probar algo. Bueno, me imagino. ¿Disfrutando de la música en este canto? Sí, la verdad que sí. Muy linda noche porque está fresquito, pero está lindo. Así que realmente muy linda fiesta. Vos sí, se arrancaste a tomar algo. ¿Qué elegiste para tomar? Una suave, suave, suave. Suave, arrancamos así. No, no me gusta muy fuerte, me gusta la suave. Tomo cerveza, me gusta tomar cerveza. Suave nomás, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿De dónde te viniste? ¿De acá cerquita? No, de para nada. Yo de para nada, sí. Vine para ver la contra. Mate, en este caso, dejamos afuera la cerveza. No, dentro de un ratito. Después. Después, después. Somos de Diamante. De Diamante, ¿de acá cerquita? Acá cerquita, unos kilómetros, muy lindo todo. Me imagino que ya habían venido al balneario, ¿no? Sí, siempre. Venimos todos los sábados y domingos y hoy con esta fiesta no podíamos faltar. ¿Qué es lo que le gusta del lugar, de la fiesta? ¿Qué es lo que le gusta del lugar, de la fiesta? Todo. Lo bueno que es la gente, lo servicial, el lugar, el agua, la zona. La verdad que todo es muy lindo, todo es muy lindo. ¿Nos habían venido a la fiesta? Sí, venimos. ¿Al balneario también? Sí, venimos a pasar un rato con mis amigos acá y pasarla bien, más que nada. ¿Qué te gusta de Base María? Ahora no me gusta tanto porque, viste, cómo se ha ido el agua, mucho. Hay poca plaza. Pero la buena onda, lo que más me gusta de la gente de acá y eso, no sé yo. De Paraná. ¿Cuántos vinieron? Somos... Nueve. ¿Nueve vinieron? De diez, nueve. Dos amigos. Doce, doce. ¿Dos amigos? Todos amigos. Todos amigos, nos conocimos hoy, ella vino en moto, yo también. ¿Y ya se vinieron a la mañana, almorzaron acá? No, almorzamos en otra casa y vinimos para acá. Sí, venimos hace una hora. O sea, ya se quedan a disfrutar de la música. Sí, nos quedamos a acampar y a tomar un poco. Bueno, vos la vendés pero también la probás, si no, no vale. Claro, es un tema de control de calidad. Bueno, ¿qué se ofrece conocedor del tema? Ya te conocen también, pero ¿qué variedades? Hoy trajimos Bison, que es una cerveza rubia, de trigo, suavecita. Trajimos Hoppen Bise, que es una especie de hipa, de trigo. Es como una hipa de la nueva escuela, pero bueno, en fin, es una cerveza lupulada de trigo. Y trajimos Deutsche Sporter, que es una cerveza negra de 7,5 grados de alcohol, con dos meses de guarda. Es lo que tiene nuestro portfolio hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!